Gracias por continuar con nosotros y se calientan motores para las elecciones presidenciales de 2022. Para hablar del tema nos acompaña la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paola Holguín. Senadora, muy buenas tardes, gracias por estar en Cable Noticias. Buenas tardes, un saludo a todos los televidentes de Cable Noticias a esta hora. Un gusto saludarla. Bueno, senadora, ¿cómo le fue en sus reuniones con los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe? Bien, de verdad que son dos hombres que le han servido bien a la patria. Yo pertenezco al partido del expresidente Álvaro Uribe. Trato de comunicarme siempre con él para contarle qué estamos haciendo, las dudas que tenemos, lo que estamos pensando de país. Él es un hombre que todo el tiempo está preocupado por Colombia. Está planteando alternativas para el tema de la reforma tributaria, para la política social, para todos los temas. Y adicionalmente también nos reunimos con el expresidente Andrés Pastrana para hablar de lo que estamos pensando y sobre todo lo que él piensa de la situación actual del país, del 2022, del tema de Venezuela, de muchos temas que son preocupación de los colombianos. Senadora, ¿qué más le dijo el expresidente Pastrana? Porque muchos creen que el expresidente Pastrana ya está mirando de cara a una posible candidatura de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Es probable, él en la pasada elección acompañó a la doctora Marta Lucía y nosotros estamos hablando con todos los sectores por respeto con los expresidentes, pero además porque lo que le estamos planteando al país es la posibilidad de una gran alianza nacional en torno a unos temas fundamentales para dar solución a los problemas de los colombianos, quienes tenemos cierta afinidad en la defensa de la democracia, de las libertades, de la libertad de empresa, en los temas de seguridad, en el combate al narcotráfico, al terrorismo, en la necesidad de una política social robusta, de un Estado austero. Pues en torno a esos fundamentales estamos tratando de unirnos en una gran coalición por Colombia. Mire, precisamente en los tiempos recientes se ha visto un distanciamiento entre los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, quienes apoyaron a Iván Duque, por supuesto. ¿Cree que se podría volver a dar esa fórmula de respaldo ya para apoyarla usted? Yo creo que más que en torno a un nombre hoy la preocupación es una situación que está viviendo Colombia y un peligro evidente del ascenso de la extrema izquierda. Ese es un elemento común, la preocupación de los expresidentes y de muchos sectores por el presente y el futuro de Colombia. La preocupación manifiesta por la situación económica, por el tema fiscal, por la política social robusta que tenemos que adelantar, la preocupación por el fortalecimiento de una extrema izquierda que quiere romper con la democracia, con las libertades, con los valores que hemos defendido en Colombia. Pues yo creo que eso es más fuerte que cualquier tema personal, que cualquier nombre y siento que en torno a eso es que se va a generar la gran coalición. Claro, y mire, usted está hablando de coaliciones y evidentemente en el país hay diferentes sectores. ¿En qué habla la posible reunión con el expresidente César Gaviria? ¿Y si realmente ve posibilidades de lograr un apoyo? Porque también se dice que él estaría pensando en una posible candidatura de Alejandro Gaviria. Aquí hay un tema importante y es, nosotros hemos aprendido que el ejercicio político se tiene que hacer con generosidad, con tranquilidad, eso es lo que nos ha enseñado el expresidente Uribe. Nosotros, por un tema de respeto, estamos buscando a los expresidentes para acercarnos, para contarles qué estamos pensando. Más allá de lograr apoyos o es contarles qué estamos pensando sobre el tema del país. En esa tarea estamos, por eso buscamos al expresidente Pastrana y estamos esperando la cita con el expresidente Gaviria. ¿Usted estaría dispuesta a entrar en una coalición con el Partido Conservador, el Cambio Radical y el Partido Liberal? Yo creo que nosotros tenemos que buscar una gran coalición de quienes estamos en la defensa de la democracia, en la búsqueda de soluciones a la pobreza y la pobreza extrema, a la defensa de las empresas como el medio para lograr crecimiento económico, para poder tener una política social robusta, en torno a los que creemos que es necesario recuperar la seguridad, que es muy importante combatir a las estructuras criminales, al narcotráfico que alimenta esas estructuras. Y yo siento que Colombia en esta coyuntura lo que necesita es esa gran coalición. Colombia necesita una plataforma que le dé soluciones a los problemas reales de la ciudadanía, una plataforma que respete y garantice el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de las libertades y de la libertad de emprendimiento y una coalición, por supuesto, que esté pensando en cómo darle garantías a las presentes y futuras generaciones en un mundo que cambió. El mundo de ahora no es el mismo de hace dos años, es que la pandemia nos está obligando a dar una mirada distinta al tema de la educación, de la salud, de la economía. Y esos son los temas y las preocupaciones en torno a las cuales tenemos que unirnos, a la defensa del capitalismo, pero un capitalismo consciente, un capitalismo donde todos ganen, una democracia fuerte, no un democraterismo, sino una democracia que defiende la institucionalidad, que defiende las libertades. Nosotros creemos que es en torno a eso, más que pensando en nombres, en personas, es en torno a esa plataforma, en torno a esas soluciones, a una reforma a la justicia, que tenemos que unirnos todos los colombianos. Pues mire, usted ya ha mencionado muchos puntos y muchos temas. ¿Cuál es entonces la gran estrategia suya para lograr el apoyo de los colombianos para la presidencia del país? Yo estoy recorriendo el país, estoy caminando Colombia, estoy escuchando a los ciudadanos. Yo estoy convencida que quien ha sufrido el problema ya le ha pensado mil veces la solución. Y por eso es que estamos caminando, estamos escuchándolos, estamos generando esa plataforma. En Colombia hay una enorme preocupación por el tema de corrupción. En Colombia hay una enorme preocupación por el tema de justicia. Hay una preocupación por la generación de empleo. Nosotros necesitamos una economía sostenida y sostenible que permita un crecimiento en el largo plazo y un crecimiento lo suficientemente robusto que nos ayude a acabar con la pobreza, con la inequidad, que genere oportunidades. Y mire, uno encuentra cosas particulares. Por ejemplo, que los colombianos quieren más empleo digno y menos subsidios. La gente siente que no podemos convertir a los colombianos en mendigos del Estado, donde todo es subsidio, 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 que termina saliendo del bolsillo de las clases trabajadoras, de la clase media y que a veces fomenta la informalidad. En las conversaciones con los ciudadanos le dicen a uno, mire, un problema es que muchos dicen yo trabajo, pero no me contrate formalmente porque me sacan del CISBEN. Entonces se terminan creando a veces, partiendo de buenas intenciones e incentivos perversos. Uno encuentra, por ejemplo, que los ciudadanos están preocupados por el tema de transparencia y por una justicia que sea eficaz, que no esté politizada, que no esté parcializada, que sea cercana a los ciudadanos y donde se premia al bueno y se castigue al malo. Entonces uno siente que los colombianos pueden aportar mucho y es con los colombianos que se tiene que construir esa plataforma. Senador, usted mencionaba a la izquierda. ¿Cree usted que ha tomado fuerza la izquierda en estos años? ¿Y a qué se debería eso si es así? Es indudable que hay todo un movimiento que no es un movimiento solo en Colombia, es un movimiento continental, es un movimiento internacional que viene fortaleciendo a la izquierda. La izquierda ha ido infiltrando la institucionalidad. La izquierda ha empezado a generar unas agendas desestabilizadoras en los países. Nosotros lo hemos visto con esos fenómenos, por ejemplo, que se presentaron de marchas en el 2019 que estaban orquestados, financiados internacionalmente y tenemos que enfrentar eso. Finalmente, esa izquierda ha demostrado que lo que llegan es a destruir las economías de los países. Basta ver lo que está viviendo Argentina, basta ver lo que vivió y lo que sigue viviendo Venezuela, basta ver lo que ha pasado en tantos países de la región, donde esa línea lo que ha hecho es destruir la democracia, acabar con las libertades, destruir las empresas que generan empleo y llevar los países a la miseria. Eso es lo que tenemos que pensar en Colombia. Si queremos ese modelo fallido, ese modelo que ha destruido la democracia, que ha destruido las libertades, que ha destruido la libertad de empresa en otros países, o si vamos a luchar por una democracia fraterna, por una economía fraterna, por una economía donde todos ganen, el empresario, el trabajador, la ciudadanía, la comunidad en general, si vamos a luchar por una democracia cada vez más fuerte, desde instituciones más sólidas, o si nos vamos a esos modelos de desinstitucionalización que destruyen la democracia, que terminan acabando con la Constitución y la ley, que terminan destruyendo a los países, hay muchos espejos. Uno esperaría que Colombia sea capaz de ver esos espejos y de escarmentar en cabeza ajena, no esperar que ese peligro y ese modelo venga a destruir nuestro país. Pues, senadora Holguín, quiero agradecerle por estos minutos aquí en Cable Noticias, por supuesto que quedamos muy pendientes de su precandidatura y, por supuesto, de esta contienda de caras presidenciales. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.